Por favor, y esto es para gozar y disfrutar esta noche, es la cumbia, la cumbia del mole Ya que nos antojaron la pizza, ojalá hicieron la pizza de molito Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la hierba, dice que la hierba A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler Ay, qué rico Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo, mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo Se muele con carne y guate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clavo, se muele la moletera Se muele el chile y también la sal Se muele el chile y también la sal Se muele el pecho grande, se muele la moletera Se muele el clavo, se muele la moletera Se muele la moletera Ay, qué rico Se muele Se muele, se muele, se muele rico Se muele Échale Ronnie Se muele Se muele el chile y también la sal Se muele el quale Y se muele Se muele, se muele Y se muele Entonces se muele Se muele con cacahuate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta y clavo Se muele la molendera Se muele la molendera Y se muele la molendera Y para toda la gente que lo goza rico, rico, sabroso Con cariño es en la tierra mojada Oye, ¿no? Cuentan que en Guacaca Con agua es el chocolate Cuentan que en Guacaca Con agua es el chocolate Dicen que la fiesta Doritos se ha de quemar Dicen que la fiesta Doritos se ha de quemar Para que haga su mata por la pasión de soledad Para que haga su mata por la pasión de soledad Mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo mi querida soledad Me va a guisar un molito De noche sueño contigo Ay mi querida soledad De noche sueño contigo Y a moler